¿Qué te depara el mes de octubre en base a tu signo del Zodíaco? Yo, Rubén, María, te lo desvelo completamente gratis. Yo, que estoy de lleno inmerso en la redacción y preparación de mi revista El Más Horóscopo en la edición Guía Mágica 2023, próximamente a la venta en toda España. Estoy poniendo todo de mí para que sea mi mejor trabajo para ti. Tu Guía Mágica para el próximo año, muy pronto a la venta en toda España. Estoy trabajando de lleno en ella, pero vamos a centrarnos ahora en el mes de octubre. Aries, muy bien porque sueltas lastre, ese peso que arrastras desde el pasado, cierras capítulos pendientes y además mejora tu salud. Tauro, te encuentras en esa ambivalencia, ¿no? Por un lado feliz por el trabajo y el dinero, pero por otro lado, esas dificultades en el amor y en el entorno familiar. Géminis, tienes que estar más presente, trabajar menos y vivir más. Eso sí, tu economía mejora. Cáncer, cuidado porque tienes un riesgo de bajón anímico o emocional. Cuidado porque vuelves a estar encerrándote, no te escondas, ábrete al mundo. Es el mejor modo para superar ese duelo que tienes pendiente o ese sufrimiento que estás atravesando. Leo, que yo soy Leo. Tenemos un momento muy potente profesional, de hecho podemos sentirnos agotados. Yo personalmente me siento agotado. De hecho tengo toda la agenda del mes de octubre completa y cerrada. Tengo que abrir nuevas agendas para noviembre. Ese estrés nos puede pasar factura a la salud, especialmente en el pelo, aunque yo ya no tengo, en la piel y también en temas musculares. Virgo, felicidades porque remontas tu ánimo, vas a estar contento y alegre. Y yo creo que tiene algo que ver el amor, porque el amor irrumpe en tu vida. La posibilidad de inicio sentimental o reconciliación. Libra, deja de pensar tanto en el pasado que el pasado ya pasó. Hay una actitud como muy nostálgica y muy melancólica. Deja de hacer tantos pasos y tantos exámenes. Focalízate en el presente y disfruta de que además te viene dinerito. Scorpio, cuidado, eres uno de los signos que más complicado tiene el mes de octubre, porque hay crisis de destino en el amor y en la economía. Riesgo de ruptura, de separación, de crisis, de distancia. Tienes que plantearte si es la persona adecuada. Y también administrar muy bien todos tus recursos económicos. Sagitario, recuperación de salud física, mental o emocional. Te sientes como rejuvenecer, además desplazamientos, viajes o reencuentros felices. Capricornio, es un momento muy bueno para que te cuides. Apúntate al gimnasio, deja ese mal hábito. Vas a tener disciplina y fuerza de voluntad para cuidarte y mejorar tu aspecto físico si así lo deseas o necesitas. Acuario, cuidado con el ego. Van a suceder distintos acontecimientos que pueden afectarte en lo más profundo de tu ego. El ego es malo. No, hay que tener autoestima, pero no ego. Por cierto, te llega una buena oportunidad profesional y la oportunidad de brillar. Y finalmente, Piscis y antes, déjame recordarte que puedes seguir mis horóscopos semanales en la revista Más y Más, todos los lunes a la venta en tu kiosco y todos los miércoles en la revista Semana. Ambos horóscopos son diferentes y complementarios entre sí y te tienes que llevar los dos. ¿De acuerdo? También en mi página web www.marea.com. Piscis, no te dejes influenciar por terceras personas cercanas a ti que por envidia o por rivalidad pueden mal meter y pueden desearte cosas feías, riesgo de envidia o de mal de ojo. Soy Rubén Barea, estoy para ayudarte. Me gustaría que me dieras ese like, ese corazón, que te lo guardes, que lo compartas, que lo comentes y sobre todo que te suscribas para no perderte nada porque estoy para ayudarte. Gracias. 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 Gracias.